hola hola mis amigos y amigas de youtube nuevamente sean bienvenidos a este su canal antes que nada pues reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo de su amiga mari en especial pues a usted que reciente se ha suscrito a este su canal sea bienvenido y espero pues que el contenido de este canal sea de su agrado acá pues trato de darles a hablarles un poco de plantas en especial de las plantas que a ustedes tanto le gustan que son las violetas africanas y también algunas que otras plantitas que tengo por ahí de cómo pues yo cuido mis plantitas para que ellas estén muy felices muy contentas y me puedan dar eso que tanto nos encanta que son esas hermosísimas floraciones pues yo por acá mis amigos como pudieron observar estoy como como dicen por ahí como niña con muñeca nueva y observen mis amigos y amigas y es que el día de ayer pues me tomé a la tarea de ir a la tienda donde yo compro mis violetas y vean pues las que las que tomé ya podrán observar que no me conforme con una ni con dos sino que pues me traje varias ya que estaban muy pero muy preciosas y por eso pues mis amigos y amigas he tomado la decisión de mostrárselas a ustedes así tal y cual las compré solamente les les he quitado lo que es una bolsita plástica que traían para para proteger cada una de de las hojas o de las violetas y se las voy a mostrar cuáles son los colores que he agarrado vean qué chulada vean qué hermosa se ve está pues acá donde las he puesto la saqué de la bolsa plástica que venían como les digo porque vi que estaba demasiado mojada entonces tenía demasiado agua tenía residuos de agua y por eso de tomé la decisión de sacarlas antes que se me fueran a podrir o algo así como les digo fue el día de ayer que fui y las compré esta es la calidad o las condiciones que están algunas de las violetas que yo compro pues mis amigos y amigas durante el tiempo de verano yo pues siempre visitó las tiendas pero casi siempre lo que es la violeta africana las encontraba como bastante malita las hojitas y cuando la violeta africana se ve triste o algo así es mejor no tomarla porque por a ob motivo la violeta es un poco difícil de cuidar y ya cuando viene en malas condiciones pues se nos hace más difícil así que es mejor buscar una violeta que venga en buenas condiciones y así poder darle los cuidos que nosotros queremos para que ella pues se ponga grande bonita y hermosa así que pues vean mis amigos y amigas les voy a comenzar a mostrar esta observen qué bonito este color esta es la maceta donde viene cuando yo las compro vean están así como podrán observar ahí pues traen las indicaciones un poquito corta las indicaciones que dan solamente dice que necesita luz brillante y vean qué precioso es este hermosísimo color vean es muy pero muy bello el color de esta hermosísima violeta africana como podrán observar y la maceta pues no es muy grande están así y como les digo pues venían bastante mojadas y las he puesto acá vean para que a ella les entre un poco un poco el aire y me les vaya quitando lo que es el exceso de humedad que traen entonces esta sería una por acá esta otra vean mis amigos y amigas qué precioso este color observen e incluso mis amigos y amigas y cuando yo puedo palpar o pulsar lo que es el agua que yo pues la toco por acá la siento demasiado empapada de agua está demasiado mojada y bastante pesada y yo pues puedo comprender que estas plantitas tienen exceso de agua pero pues acá trataré de darle los cuidos que ellas necesitan para que se vayan poniendo muy pero muy bonitas observen qué bonito este otro color muy preciosos y déjenme mostrarle esta otra vean está mis amigos y amigas vean qué chulada de flores las que tiene estas hermosísimas violetas africanas y pues este colorcito que ven acá de esta traje 3 ya que estaban en muy buenas condiciones lo que eran sus hojitas y y las y bastante bien es por eso pues que tomé la decisión de traerlas como podrán observar están muy pero muy lindas muy hermosas observen vean estas plantitas pues voy a esperar que terminen esa floración que es que la con la que vienen ahorita ya que pues en los viveros muchas veces las violetas están pequeñas pero les provocan olas y las motivan a florecer para que pues uno las vea llamativa y la pueda comprar así que yo voy a esperar que ellas terminen esta floración para poderlas trasplantar ya a una maceta más grandecita y la que y con el sustrato que yo preparo para que ellas se me pongan muy pero muy preciosas y el precio que de estas violetas es 379 eso es lo que cuestan acá donde yo las compro todas ellas tienen el mismo precio 379 observen ahí están bien y por acá pues me mostrarle esta rosadita hermosa que tiene tengo por acá yo estos colores mis amigos y amigas ya las tengo unos que otros pues solamente creo 23 colores no tenía pero pues vi tan bonita las violetas que no me pude resistir a traerme una de cada color y había una en especial mis amigos y y amigas que me encantaba pero pues esta violeta yo la vi bastante malita y fue por eso que no tomé la decisión de traerla bien así están muy pero muy preciosas vienen dando más botoncitos entonces mis amigos y amigas acá donde ustedes ven yo las voy a tener de esta forma en esta canasta que tengo por acá ya que pues como podrán observar se ve se ve muy pero muy preciosa llena de esas hermosísimas a flores observen qué belleza me entonces yo acá las voy a tener un cierto tiempo mientras ellas me sigan regalando flores ellas van a estar ahí la regaré pues ya cuando sea necesario ya que como les digo ahorita vienen muy pero muy mojadas ese sustrato tal trae demasiada agua entonces yo voy a esperar para que al momento de regar yo no voy a provocar un sobre riego voy a esperar que seque bastante el sustrato para poder pues volver a regarlas y cuando me sea posible las voy a fertilizar como les digo pues mis amigas y amigos estas violetas son muy pero muy preciosas y pues como les dije el precio 379 el precio que tienen cada una de ellas y pues sabemos que la violeta cuesta bastante para que se desarrolle para que crezca y ya puedes encontrarlas en este tamaño y a ese precio pues a veces sentimos que es un poco costoso o a veces podemos pensar que es demasiado pero si nos podemos ponemos en el lugar de las personas que que las producen digamos así ya que pues se tarda mucho para que la violeta llegue a estar en esta condiciones que se encuentra o en el tamaño que se encuentran estas así que pues mis amigos y amigas voy a darles un poquito más detallado los colores que traje para que ustedes se delente con ellos espero que este corto vídeo sea de su agrado ya saben que los hago con mucho cariño para cada uno de ustedes vean este hermosísimo color este color mis amigos y amigas tampoco lo tenía vean qué bonito ese color yo no lo tenía y está muy pero muy precioso ese colorcito también este pues no se queda atrás observen y el otro colorcito bello hermoso por acá está esta otra y esta otra así que así se ve esa preciosura de violetas africanas mis amigos y amigas espero pues que cuando yo haga el trasplante o sea que yo las pase a una maceta más grande o que le cambio el sustrato les voy a grabar otro vídeo para que ustedes observen como yo lo hago para que pues aprendamos juntos mis amigas y amigos a cuidar de estas preciosas plantitas llamadas violetas africanas así que pues mis amigos y amigas este ha sido el motivo de este corto vídeo me despido me despido de ustedes no sin antes invitarlos pues a que si no se han suscrito a mi canal se suscriban y si es de agrado de estos cortos vídeos me regalen un me gusta y me ayuden a compartir estos cortos vídeos gracias mis amigos y amigas cuídense se despide mari de plantas y más y será hasta la próxima adiós gracias gracias gracias